Bueno muchachos, otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí Y sí muchachos, vamos a comprarnos la esquí de Max La que ven en la miniatura, obviamente, ¿no? Obviamente, vamos a darle, esté de oferta, me gusta, me gusta la esquí bastante Ya la quería desde hace tiempo, y ahora está de oferta y tenemos que aprovechar Ya que no soy millonario, y no tengo ni palpas Qué satio estos días, ahí espero apoyen el canal otra vez y que no maten al canal Pero bueno, si muere el canal, así es la vida, no, muchas veces muere Adrián y muere todos O sea que ya estoy con coronavirus, o sea que hay una excusa más para ver qué pasa Vamos a darle, vamos a comprar el aspecto de Vivi Vivi bandida, a Vivi callejera, wey, 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 que estaré pensando yo la verdad Bueno, tengo muy pocos copas a Vivi, pero voy a intentar subir la verdad Porque vamos a jugarlo en noqueíto, en noqueo, bueno ya en noqueo Pocas copas, no creo que perdamos tanto Y si, a ver, saben que también podemos perder porque la gente, los otros lados son malísimos Y mi equipo también, pero es mala, mala, me juega muy mal Pero bueno, a ver, vamos a jugar con Vivi, la tengo nivel 9 Yo creo que es bastante entretenido Vivi, no lo sé, Vivi, dios, que estoy hablando más Estoy pensando en Vivi, man, man, man Ya, ahí nos matamos, no voy a gastar ulti porque ya hemos ganado creo yo Y... ya, a ver, voy a, voy a, yo me voy a tranquilizarme porque como verás ese call Un poco locaso, ¿ves? Ya, casi no hay más, es que han visto lo malo que son, casi perdemos Eh, te lo juro que sube frío muchachos, pero la esquí está muy buena Si tienes ahí gemas y ya te has comprado el pase Pero ya saben que yo recomiendo más el pase que cualquier otra cosa Ahí le doy, ahí le doy a este, vamos Ya saben que con... con... que con... ¡ay, dios mío! Bueno, 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 bueno Y ganamos, ganamos, oh, dios mío Ya saben que con Max, cuando estás, eh... cuando estás corriendo y eso, ¿no? Así da más balitas A ver, vamos a ver, en la primera partida hemos ganado Me guste de tener el gadget, sí Pero bueno, no tengo ni el gadget ni la Vivi Estar Estelar Porque no me han tocado todavía, ¿ok? No estoy jugando tanto y no he podido abrir tantas que... Cositas A ver, voy a... voy a relajarme acá Porque ya saben que se nos puede complicar Que esta baja bastante duro Ahí le quiero dar a esta Ahí... nada, nada Ahí... ya le doy un par de balitas nada más Eh... ahí le damos, ahí lo matamos Nazi Ahí le disparamos, ahí le disparamos Lo matamos, lo matamos Bueno, lo mata ella Le hacemos un Nazi Y... listo, ganamos Ganamos primera rondita Ya saben que noqueo es rapidísimo La mayoría de partidas son muy rápidas Y... a ver, vamos a darle... Y la verdad que este Moyin de Max es horrible Es mujer, ¿no? O era hombre No recuerdo qué dicen ustedes ¿Ya han rendido ya? No joda Está maxiada Ah no, no se ha rendido, mano No se había rendido, mano ¿Qué se murió? ¿Qué haces, mano? ¿Qué? Ni una bala, ni una bala Cuando está cerca, obviamente, no hay que quiera uno Autopuntado Ya... Me alejo porque me la quiere jugar, me la quiere jugar Y yo no lo voy a dejar ni que me toque Porque Max es mujer, pero no Entonces... Ni una menos, por favor Ni una menos Esto, la... bueno, bueno Yo creo que para la hora con la ofertita Están así Me... eh... Me dirán ¿Por qué no juntas para el pase, Adrián? Porque... Acá en 20 años voy a tener un pase Entonces... No tengo para el otro pase Entonces... Prefiero gastarme para una de las esquinas que hayan por ahí Y que esté de oferta A tener el maldito pase que no tengo para comprármelo, la verdad A ver, este pase tampoco me hace tanta ilusión La verdad que el esquina del nuevo Brawler está así Sí, pero a ver No tengo plata, muchachos Estos días el canal no está siendo tan apoyado Y no puedo pedir... no... Ya sabéis, no se puede pedir tanto Ya, listo Ya sabéis, no se puede pedir tanto Entonces... Estamos mal, estamos mal A ver A ver, acá la Y es la Chelly Acá la he apuntado por apuntar La he cagado ahí Pero bueno, a ver Ya estamos... Vamos a ganarla, creo yo Cuidado el Bull, cuidado el Bull Ya sabía más, ¿no? Que pasa Corro, corro Y me alejo un poquito Y listo, ganamos Que es muy fácil Es muy fácil Estas partidas son un poquito En mí Vamos a abrir Creo que tenemos un cofre No se te imagina Que abra un cofre, muchachos Si me toque La habilidad estelar De Max O una... El Gaier Sería nazi, la verdad Sería muy oportuno Para el video, la verdad Pero bueno, vamos Vamos a jugar un... Vamos a jugar un par De partidas más Eh... Uy, 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 uy Acá la Paypal me destroza Si tendría ulti La destrozaría yo Pero bueno, no No es el caso más, ¿no? Le disparo por acá Le vuelvo a disparar por acá Y se está con lag Pero me va a reventar Porque está con lag Y se mueve muy mal madre mía la gente con la media rara esa gente mano yo parezco freddy ya metiendo excusa de que me va a matar porque estoy con la... bueno ya es listo esta gente es muy mala mano esta gente es muy malita vamos y vamos pim 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 pero no la ski no puede negar que la ski esta muy buena no se cual le gusta mas de la ski de Vivi la ski digo de por que Vivi la confundo con con... con Mazza no tengo ni idea mano pero bueno y pobrecita esa piper se queda solita y creo que ya cumplimos el desafío de ganar el noqueo y acabamos de ganar mil balas dos niveles más vamos vamos por favor que toque algo y no toca nada a ver podemos jugar supervivencia para abrir este cofre grande ¿les parece? 100 360 creo que si tenemos muchachos ¿les parece? vamos 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 a darle ok vamos a poner supervivencia para... ah bueno este mapa también Adrián si quieres perder la partida hubieras dicho antes no mano oh si baja la de acá baja muy fuerte a la... a ver al... al... al Mazza ya a ver... a ver voy a abrir la caja rápido lo bueno que este este la Mazza abre rapidita pero ahora me hacen bukake muchachos eh... cuidado manos cuidado corran esto no es un simulacro a ver vamos a intentar matar este maldito ahí le disparamos un par ya no nos da para que tenga ulti él ya saben que con una sola bala acá que se baje vida no se si lo mato mano no no es que no juego con... ahora si lo mato y ahora si lo mato no sabe por qué no porque esperé que le den el... le de el humo para para matarlo y asegurarme que si o si la mataba porque pensé que no lo mataba a ver debe haber muchos camperos por acá oja hablando de camperos mano eh... hay un camperito un campeote ya 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 mano cuidado relaja 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 que te puse bonito uy tiene el primito uy a la madre me quedé sin casi nada de vida sufrí sentí frío en el pecho muchachos ya estoy con corona los que tengan corona sentirán lo que siento sentirán lo que siento que estoy hablando mano a ver ya ahí le voy lo quiero focusear a él para ganar cofrecitos ya y ya para ganar bueno pichita a ver tengo miedo de entrar y ahí a una chelli por acá hablando de chelli vámonos 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 me escondo por acá hay abajo está abajo está y ay dios mío tiene nueve manos tiene nueve manos tiene nueve y lo dejo a 151 tiene uno y creo que ahora sí me gana este maldito no le doy ni una a él tampoco lo voy a focusear lo voy a focusear lo voy a molestar poquito a poquito yo creo que lo puedo ganar somos más vivos mano no nos acerquemos porque ya saben que este brawler está muy OP y creo que lo voy a intentar hacer eso ya y como verán han visto todo lo que baja es una potencia corramos ahora ya no podemos escucharlo que sí ya ya sabía que iba a agarrar maldito como hacemos ahora para matarlo tiene un poco más pero igual estamos ahí le hemos bajado un poquito más este brawler está muy chetado manos está muy fuerte ese uno de los brawler no el campero la verdad que no juego copa ya entonces lo practicaré lo voy a practicar como se llama en ay dios tengo miedo lo voy a practicar como se llama en en liga en liga que ya estoy enviando este sitio humano soy muy rápido para el muchachos voy a cargar vida y ya saben ay dios mío ah ya tenían 20 mil gemas te lo juro que vi que tenía dos muchachos y se me atracó el justin pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada muchachos estos relajados tranquilos no hemos perdido copas pero haber que pensado opción que pesado ese de las pensé que tenía dos hija versión los mazos se sacaron yo me alejo y viene para varios disparos pero más si me mato es muy mal con la verdad A ver, sigamos. Estoy apareciendo en lugares muy malos, sin cajas. Tengo que caminar medio mil kilómetros antes de Cristo para ni pelear con un cofre. Es que esos son los niveles. Un nivel Manos. Lo mató, lo mató. Pero Manos, pero Manos. ¿Ustedes están viendo lo normal que sea eso? Ya, ya, ya. Ahí metió otro apuntado nomás. Estoy muy cerca a él con las puras apuntarías. Muy mal situación, muchachos. Siento que vamos a perderla acá de una. Acá vamos a intentar hacer esto. Uf, medió, medió y tiene dos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Debe haber un campero acá. Siempre hay camperos. Ya. Hay un Edgar, obviamente. Ya, aquí voy. La falló, falló su ulti. ¡Qué miedo, tío! Sentí el verdadero terror a Adrián. Sentí el verdadero terror. No tengo esta mano. Ya, ya cargó el ulti. Ahora sí puedo acá. Le disparo. Ya. Ya, a ver. ¿Puedo matarlo? No. Si tiene para cargar un ulti ya. Si. Me mata a él. Ya. Agarro esto y no me muero. Creo, creo. Sí. Pero. Ahora. Me faltan dos. Mayaya. Dios mío. Qué susto. Pero bueno. Maldito asqueroso. Qué miedo. Es el tío verdadero terror en ese momento. Ay Dios mío. A ver. A ver. Listo. Vamos a abrir muchachos. Desea mi suerte. Más oro. La verdad que me sirve oro. Me sirve. Me sirve. Vamos a aceitar y vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque no me miran los videos. A ver. Bueno, bueno. Muchachos de todo el video. Espero que os ha gustado. Yo espero que sí. Nos vemos mañana en otro directo para el canal. O bueno. Video y directo. También pueden ir a ver mis directos asquerosos. Nos vemos mañana. Y los quiero. Y... Bueno. Adiós. No dejen sus likes asquerosos.